Este hermoso tema que gusta mucho a nuestro gran futuro padrino justo Esta vida, vida pasajera Vamos, Juanito Esta vida, vida pasajera Mi juventud se va terminando poco a poco Esta vida, vida pasajera Mi juventud se va terminando poco a poco Recuerdos muy tristes, solo nos quedan De aquellos momentos que fuimos felices Recuerdos muy tristes, solo nos quedan De aquellos momentos que fuimos felices Vamos, Casilda Justo, Zonco Otra vez La familia, juro Yo te entregue todo mi cariño Solo espero que sepas cuidarlo Cusqueñito Yo te entregue todo mi cariño Solo espero que sepas cuidarlo Cusqueñito Yo soy enemiga de las traiciones Mucho cuidadito Mucho cuidadito Lindo Yo soy enemiga de las traiciones Mucho cuidadito ¿Cómo dice? Lindo Cusqueñito Ay, 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 ay Ya escuchaste justo Que herida es enemiga de las traiciones Enemiga de las mentiras Y que viva el amor Todos me dicen que ando llorando Pero no saben la pena que llevo Cervecita blanca y cerveza negra Tú eres testigo del sufrimiento Todos me dicen que ando llorando Pero no saben la pena que llevo Cervecita blanca y cerveza negra Tú eres testigo del sufrimiento ¡Arriba! ¡Venga las palmas, amigos! ¡Qué bonito, qué bonito disfrutar con la linda familia de Espinar! Llegando por primera vez, nuestra amiga y artista Karen Ríquez. ¡Venga las palmas, amigos! ¡Venga las palmas, amigos! ¡Venga las palmas, amigos! ¡Venga las palmas, amigos! ¡Venga las palmas! ¡Venga las palmas, amigos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.